Todos los miércoles a las 21.15, en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Muy bien, y ya llegamos al final de este subrayado mediodía extendido. Sí. Y obviamente la transmisión de subrayado va a continuar, en este caso con Alfredo Dante y con Paola Botti, en un subrayado puesta a punto, ¿no? Y después seguiremos contigo, Daniel. Sí, exactamente, en subrayado tarde y obviamente la edición central hasta que se conozcan los resultados. Exactamente, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Uruguay abrió este domingo el ciclo electoral 2024-2025, que terminará en mayo del año próximo. El ciclo comienza con las internas partidarias para elegir candidato a presidente único por lema. También se eligen hoy las convenciones nacionales y las departamentales de cada partido. Los circuitos abrieron temprano, hay más de 7.000 distribuidos en todos los departamentos. Hoy compiten 18 partidos políticos para quedar inscriptos para las elecciones de octubre. Hay 30 precandidatos que se postulan y varios partidos ya van con candidato único. Las mesas receptoras de votos tienen muchas listas, pero recomiendan llevar la que van a votar. Hay 1.728 listas para presidenciable y convención nacional y además hay listas departamentales. Los partidos con precandidatos son el Frente Amplio Nacional, Colorado y Verde Animalista. El horario de votación sigue hasta las 19 y 30 horas, con posibilidad de prórroga de una hora. Desde temprano votaron los líderes políticos, los presidenciables escalonaron su horario de voto. Los candidatos recorren circuitos y agradecen a los militantes el trabajo político del día. Estas son las sextas elecciones internas que se realizan desde la reforma de 1996. El porcentaje de participación ha bajado al 40% de niveles más altos en primeras votaciones. Los comandos políticos mantienen logística para llevar gente a votar, distribuir listas y controlar circuitos. Los delegados de los partidos están desde la apertura de mesas y se quedan al escrutinio primario. Los partidos tienen preparados actos y festejos para la noche de hoy, después de conocer los resultados. Los precandidatos esperarán resultados en sus comandos y luego se juntarán en la sede del partido. La Corte Electoral anuncia el porcentaje de participación y abre el escrutinio primario a las 20 y 30 horas. El conteo de votos será lento por la cantidad de listas para reportar de las mesas a la Corte. Los líderes políticos mantienen conversaciones para ajustar detalles de la presentación en la noche. Persisten intentos de acuerdo para anunciar una fórmula presidencial esta misma noche. Canal 10 sigue con cobertura especial desde las 7 horas 45 minutos de la mañana durante todo el día. Móviles con los candidatos y los comandos políticos, transmisión de los festejos de la noche. Uruguay comienza a elegir en las urnas y la información sigue en subrayado puesta a punto. Y lo decía Carolina García en esos titulares, en esta puesta a punto de subrayado a la que ya le estábamos dando la bienvenida con Paola Botti. Pao, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, muy bien, acá. Seguimos de largo, ¿no? Muy bien, muy largo, en forma ininterrumpida porque es una jornada muy especial para los uruguayos hoy. Estamos ejerciendo la democracia, todos y cada uno de nosotros con ese voto está bueno ir a votar. Y por eso, para nosotros además, para los periodistas es una jornada particularmente intensa. Nos gusta trabajar, nos gusta estar acá para darles a ustedes toda la información, por supuesto. Y como decíamos, desde las 7.45 y hasta que las velas sarran estaremos con ustedes para darles todos los resultados de estas internas. Transmisión ininterrumpida de Canal 10 en estas elecciones, con equipos desplegados a lo largo y ancho del país. Exactamente, y así a modo titular lo que le podemos decir, que viene todo transcurriendo con absoluta normalidad. Bien. Que estamos tal vez un poquitito por debajo en comparación con la interna pasada, eso lo vamos a ver en un ratito. En cuanto a los niveles de votación. Exactamente, porque la Corte Electoral hace un corte, precisamente a las 3 de la tarde, hacia donde vamos a ir en algunos minutos, la Corte Electoral hace un corte a las 15 horas, sobre las 15.20, 15.30 estarán los segundos datos, porque tenemos los primeros del mediodía. Sí, que era un 13% del electorado habilitado para votar había concurrido a las urnas hasta 12 y media del mediodía. Un 13% que está por debajo de lo que fue la interna pasada, que a esa hora, en esa fecha, era un 15%. O sea, dos puntos por debajo, seguramente el frío, Pau, porque hoy realmente la mañana estuvo muy compleja, la verdad, mucho frío. Menos un grado, así arrancamos en los hicieros de la mañana con Pepi Razaban. Exactamente, menos un grado había a las 8 menos cuarto de la mañana, eso hizo que seguramente la gente se retrayera un poquitito y dejara para estas horas ir a votar. Ahora, con respecto a los precandidatos, bueno, todos votaron prácticamente. Sí, prácticamente todos, creo que no queda ninguno. No queda ninguno, queda un expresidente, tuvimos el expresidente Mujica primero y después Sanguinetti sobre el mediodía y se espera la calle Herrera como siempre lo hace sobre las 17 horas, ¿no? Sí, estuvimos siguiendo uno a uno los precandidatos al momento de la votación, tanto en Montevideo como en el interior del país. El primero que votó fue Andrés Lima en el departamento de Salto. Exactamente, y son dos los precandidatos que estuvieron tierra adentro. Lima, como dice Pao, en Salto, que votó y ya debe estar camino, debe estar llegando ya a Montevideo. El que le cuesta un poquitito más es Tabareviera, que está un poco más al norte, que votó sobre las 11 de la mañana, debe estar camino también a la capital de la República, pero son los dos precandidatos del interior que ya también sufragan. Y en el caso de todos los partidos políticos, los precandidatos se van a estar juntando a última hora para recibir los resultados finales. Exactamente, la logística es más o menos así, casi todos los precandidatos van a estar en sus respectivas sedes, van a esperar los primeros resultados allí y después van a ir, en algunos casos hasta caminando, a las sedes centrales de los partidos. Por ejemplo, el Partido Colorado, allí en Martín Estrueba, los blancos en la Ciudad Vieja, allá en Juan Carlos Gómez, y por supuesto el Frente Amplio en la Huella de Seregni. Todos van a ir hacia allí y ahí se van a hacer eventualmente los anuncios, quién sabe, las fórmulas, o no, bueno, no se sabe. No es obligación definirla hoy, no hay ningún protocolo al respecto. Y da la sensación que lo más interesante desde ese punto de vista, periodísticamente, está en lo que va a suceder en Martín Estrueba.